El tradicional tianguis de cohetes en Salamanca, al que asisten compradores de Guanajuato y otras entidades, cada vez pierde popularidad. Esto a consecuencia de las recomendaciones de las autoridades hacia la población para que evite la quema de juegos pirotécnicos durante las festividades navideñas y evitar el incremento de los niveles de contaminación, así como otros incidentes. Viene mucho migrante, nos compran mucha mercancía y ahora ya lo vimos también que la verdad que gente ya no acuden, pues ya nomás los poquitos que viven por aquí cerca son los que traen a sus criaturas a divertirse y pues ahora sí que tenemos que echarle todas las ganas a nosotros. Las ventas de los 28 comerciantes ubicados en la salida de Salamanca hacia Irapuato han disminuido hasta en 80% y ese decremento lo vieron reflejado en las pasadas fiestas patrias cuando ni siquiera recuperaron la inversión. Pues fíjate que sí nos han afectado bastante porque por parte de las autoridades han prohibido muchas quemas por parte del municipio, entonces yo creo que a eso se avanza que estamos un poco bajos de la venta ahorita. Está muy tranquilo, pues la verdad ni parece diciembre, pero yo creo que por una parte tienen la culpa las autoridades. Tanto la organización 2 de octubre como la Unión de Pirotécnicos de Salamanca piden respeto a las autoridades y permitan a la ciudadanía quemar los tradicionales muñecos de fin de año así como de pirotecnia. Con imágenes de Aurelio López, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.